¿Qué te digo? Aunque sea rápido, lo freno. Ya que estoy seguro que él no va a joder mucho. No. Realmente, tú sabes que ya estamos en un momento en el que hay que meter nivel. Si tú no sabes jugar en contra de mi táctica, tú vas a tener que adaptarte. Porque no lo vamos a cambiar porque sí. Sí funciona. Yo estoy intento decir, esto es todo bocho ya, eh. Por parte de Winnerside, aquí estamos en la semifinal ya. Chas contra Chaka. En la semifinal, exacto. Aquí estamos moviendo la mano como se está jugando un poquito lento por parte de Chaka. Para intentar controlar el timing de la partida. Chas aquí con las conversiones siendo una entrada 58%. Es el punto de Rui. Ah, debatador todo. Venga, acá acaba de super también. Sí, ya, les acolarse a golpe ahora en este momento. Ya va a quedar, 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 ya va a quedar con ese... Ah, pero... Uh. No lo es muerte. Uh, pero cuidado, no llega ni siquiera con el ulti en este momento. Chas con la desventaja, loco. Ahora lo saca para afuera, tiene el centro de la vida. 114% por parte de Chaka. Lo andan mandando para el... Uy. Estaba de Leche en este momento. Eh... Si no lo mata ahora... Ok, perfecto, ya remonto. 28% por parte de Chaka a Chas. En este momento tiene Chas que remontar. Conseguir un combo, una conversión. Las entradas de Roy son muy fuertes. O sea, no solamente es que sean agresivas de que... Te meten mucha presión y la sprint data de Roy hace que tú, aunque metas el escudo... Él... Te puede punishar. A pesar de todo... Ok, vamos con el ulti en este momento. Chaka... Con la ventaja. Arsene estivo, 93% por parte de Chas. Todavía no consigue la conversión para la kill. Anda pokeando 109%. Arsene... Que le da el side tier, 126%. Casi que lo pueda matar con un vaquer. El buen ulti preventivo para la acción que vaya a tirar Chaka. Ah, pero así es. Y el vaquer no existe. Ok, Sabino, ponemos creativo. Ahora, con tu disto... Roy tiene la ventaja en este momento. Los que he convertido son mucho más fuertes, aunque tengamos un porcentaje. Riche ayuda. Y Chas, si toma la ventaja... Esto va a ser desastroso para Chaka. Pero... Aún... Oye... Hay que pegarle todavía ese golpe. Lo pegó. Hizo trade con el optil. Ok. Recuerda que... Men, yo que era un personaje que aparte de la cons... Y el side B con pre-entil algo lento. No tiene disjointed. Realmente. Y así como tú subes. Así. Así. Una clase de como subir. Por parte de Chas. Con pre-entil. Otra vez pre-entil. En verdad Chaka está bajando demasiado el calo. Y él lo está viendo. Supongo que ahora lo va a variar exactamente. Lo vio, pero todavía no lo mata. No. El DI. Un poquito raro. Dos. Un poquito raro aquí por parte de Chas. Yo creo que nadie se esperaba de que un downthrow. Pero el downthrow es lo único que mata. Pero yo creo que él pensaba que le van a tirar un powerthrow. Powerthrow, sí. Y que le van a hacer esta. Que le van a hacer intentando limpiar. Pero en este momento ya ni siquiera para la pena. 198%. Lo intenta matar ya. Pero la situación se está dando en ventaja para Chas. 97%. Arsene activo. Pero casi yéndose en este momento. 52% por parte de Chas. Lo manda para atrás. 106%. Lo quita a Arsene. Wow. Men. Que acá lo tiene difícil ahora. O sea. La barra de Arsene. Le falta mucho para que regrese. El comeback mecánico todavía que no llega. Y... La conversión de Joker que si no tiene Arsene no son muy... Oh no. Wobo. 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 ¡Persona! ¡Moder! ¡Cyb! ¡Alec! ¡Pues lo mata, Leo! ¿Tú te vas a hacer aquí? Y te sorprende. Estamos contra Roy. Uno de los personajes que tiene el Kill Potation más alto del juego. Si, pero ya ahí con ese Cyb... ...te mata la cosa. ¡Oh! ¿Qué pasó? No logra castigar en este momento, Chaka. ¡Mareo! ¡Mareo! ¡Ay! Voy aquí rápido. ¡Bue, cálmate! ¡Bue, espérate! ¡Más el volumen! No, no, no. Yo le subo a 100. ¿Qué es eso de quitar a la Agustina vecino? Yo le pongo a la 2, si usted quiere. 100, 200. ¡Más el volumen, bro! ¡No! ¡Jamás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese no lo dio por el Erdor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Denativo! ¡Dos! 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 ¡Mmm! ¿Lo tiene prescribido? ¡Ay! ¿Para matar por qué no? Estaba esperando el salto al parecer, el dash ataque le conecta buenísimo, oye que bonito que le da con el swisspot La madre Bárbaro Le dio en la madre, en la abuela, en la bisabuela, en la familia estera Ay Mato Claro Estaba en un momento 40 Wow, los mitos por parte de Chass, como son muy clean Con el cáncer del side B, Aner y Loper 72% que tiene el shakka de una conversión por parte de Chass en este momento con Larsen Tiene que ver como remontar esta partida, el dash ataque le conecta a la cara enfrente del Kong Ay, cuidado aquí Como lo convertimos, el DI El super armor que se lo lleva, se sigue subiendo, no le importa nada Ahora con tu hito, ahí no tiene salto, volvemos No siguen pokeando con el side B, 121%, 72%, sigue subiendo el porcentaje Lo mato Lo mato Ya con flora smash Todo ese ataque Después de querer Si, eso fue muy simple Parece que hizo muy rápido Y, oh no Oh no Efectiva, efectiva bro El hilo después fuera, por que no, para matarse Se le pegó, se le pegó ese side B ahí Se le pegó un stop cancel, es para meter miedo, tu sabes que hay que intimidar al rival De que yo tengo un stop de ventajen contra tuya Ay, Dios mío, quiero, quiero, quiero Como quieras si puedo ganar Cuanto para dar, sobre 29 43 Otro más 43 Ya remontamos Háganle un check ahí Yo creo que le puedo más atarlo con lo que le hizo Con un check no lo da, no lo reportan De la cantidad de golpes que le dio Esto tiene un máximo en esta compañía Un solo grab, bro, 63% Tranquilo, que tenemos esto A mano a mano Hombre, esa está la hit ahí Pero tú sabes cuál mata más, verdad Sí Pero Tú sabes cuál mata más, verdad Ay, ay, ay Oh Yo creo que el Ten llega y está jugando Si él hace una conversión con El drag down, open, out, down, smash, por ejemplo El Ten llega y lo está matando No hay duda de que Checa haga un Red Guard Si lo hace Ash Guarding, no Uh, lo mató Oh, sí Oh Metiendo el 1-1 en el marcador Uff Roy, que ganó este partido Es difícil la idea con esos hitpots de Roy, loco Son muy rápidos y son muy fuertes Y el sweet spot, tú sabes que Es mucho más fácil pegarlo Por ejemplo La diferencia de Mark con el tipper Entonces Es una recompensa que sale rápido Y encima no es tan complicado de ejecutar 3 2 1 Aquí estamos en el Game 3 Todavía no hay cambio de stage por parte de ambos jugadores ¿Y lo vas a cambiar? No, lo dudo Aquí casi todos los pros no cambian de stage realmente ¿Counterpeak qué es eso? No Ellos no juegan a Counterpeak, ellos juegan a nivel El que sea mejor ganó ella Ahora Ahora partezando pareja 47% 48% en este momento Por parte de ambos La partida siempre viene muy pareja, loco Y luego en el mid game siempre se explota Por parte de ambos jugadores, loco Dando Por parte de Chaz con los combos cuando consigue un stock Que le sube mucho porcentaje Y luego parte Oh, y no Lesage Guarding Sí, Bobo Le quitó el salto Después de quitar el salto Tú sabes que si el tiro el error está vendido Y si el tiro el error está vendido Y si el tiro el error no llega Ay, le pasamos la coja No me tiras contra él en la cara Es una barata que lo mató El juraba que iba a meter ahí El Jeeval Y no hay forma Ahí fue cuando Chaz le dijo Que yo me meto pero no era para tanto Uy, llegó con los pies en este momento Coge el momentum Chaz no manda el meter, no? No, no, no No, no Él mete presión pero mete presión consciente No como cualquier red que te sacan por la calle Un poco de paciencia por parte de ambos jugadores Me encontrito O sea Ya se rompe mucho el espacio Pero igualmente espera a ver las opciones que usa Shaka Para hacer el entry Ay, yo pensaba que estaba haciendo drag down ahí No, parece que le hizo bien al SDI Y lo mandó para el otro lado Se fue por la derecha Shaka Y no lo voy a pegar Ahora que tiene mayor cuidado por parte de Chaz Ahora con Larsen le mete el contra Ahora sí que mete Le va a andar metiendo por el ledge Esta situación es muy peligrosa Ay, bárbaro Ay, cuidado Uy, el Donald que no conecta en este momento El 79% Ay, cuidado Oye, pero está bien marido con ese ledge Sinceramente Tendré salto No, no tiene No, no tiene No De la derecha, no cogemos Ay, no Bobo Hay problema Ahora sí que hay problema Uy Los dos weeks que no combinan nada en este momento Lo mando para afuera Todavía tiene salto No, no Ahora sí, le quitamos el salto Los vitros, dejamos Y no llega Le quitó todo Le robó Le robó hasta los pantaloncillos Ya 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 Que ya se revise luego en esta partida A ver si tiene la cartera aún Así mismo, Robo Le robó todo Sin motor A pie Eso sí es trágico Yo dije Que loco Me robó Me atracan ¿Cómo está atracan? Un tibre brino Se me acercó Dijo que lo quedamos estoy Yo dije no Desde que me sacó el colín Ya la historia de este team Atracan a pie No quiero A mano armada Con todo enfrente Nada que ganar y mucho que perder Ahora, este puede ser el momento en el que Llegamos al game 5 O terminamos en el juego 4 Yo veo Chaka en verdad Ha quitado pal de stock Rara Cuando tiro así Ha sido bien feo Bien feo y atracos Tú sabes Si, interacciones Que no son muy usuales Interacciones que Te digo Por ejemplo El trade con el oti Que El no empaque ni siquiera fue mucho Pero el recovery de roya es malo Y lo manda para afuera Ya sin salto no llega No es posible No es posible No es posible Y si esta haciendo Si esta haciendo Si esta haciendo como esa Son las que Chas Más espera para castigar Venga acá Wow Lo esperó Y no hizo nada Lo esperó parado Y no hizo nada Uy Le agarró el salto En este momento Ahora hace el trade con Juan López Lo mata Rico Tiene un salto Tiene un salto Y el salto Y lo tomó Que delicioso Y eso que ahora tiene a Arsene Tiene que aprovechar Over Ay para ir al siguiente El 31% todavía La conversión Que no se llegan a ser Lo suficientemente grave En este momento El salto El salto El salto El salto El salto Chaka no puede ir por debajo del stage Porque en este stage Hay una pared por medio Ahora Yo podría Decir lo mismo De matar también Los dos son buenos en la esquina Los dos son muy buenos en la esquina Si Necesariamente Necesariamente Tiene que ser uno Porque lo más importante de Roy es el recovery Pero el juego On stage Es suyo Mira Ay Casi que se lo lleva con el source Pero En este momento El downer Ay Murió Se murió Se murió Se murió Si El ratio ayuda En este momento Para poder llevarse el stock 156% Es el problema Que ahora tienen que quitarle el stock Y Muy Muy bueno Si así mismo Así mismo Entiendo Lo daría más fuerte O el downer O el backer Pero después de ahí Por parte de Chaka Sin Arsene Son ataques muy débiles Lo que pega En muchas ocasiones Se siente como Chas Cuando te den muy alto porcentaje Es como si tuvieran 0 Porque Necesariamente Para Matarlo Le tiene que ser Un gimp O sea Llega un momento En el que Mientras más se alarga la partida Más porcentaje coge El que sale perdiendo es Chaka ¿Te ganaremos Juego 5? Posiblemente Dejemos al Shain Ahora Arsene no lo están quitando Ya Arsene no existe ya En este momento ¡Ay! 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 Seguimos vivo Hacemos el mid-up En este caso Está jugando el frente de Chas Muy bien ahí Es jugando el edge card Y el backer conecta No mata Claro que se va a poderloque Obtil Obtil Un normalguero Uy Muy buen recobrir Por parte de Chas Quitando el Backer De Joker Por parte de Chaka En este momento Tienen tirado el otbi El donor que no conecta El Backer lo mató Toco me puso se bajin Lo cogió rico y delicioso, papá Wow Y el Backele Chaka no conectó No, el Trilover Dodge Él esquivó Wow Muy buena parte de Chaz ahí con la awareness Para hacer el... El reverse No le gustó a Chaka esa, no? Ah, no, no, y a quien le gusta ese? Hablando solo, mano Imagínate Tener la ventaja en posicionamiento y perderla así Duele, duele Y más un juego tan importante Estaba que él mataba, ¿no? Si Y si no lo mataba, lo iba a dejar No lo mataba, lo mataba, no tenía ataque tampoco Que si, lo dejaba sateado por morirse Pero yo creo que lo mataba Ese es un típico, era muerto No lo mataba Ahora eso sí, estamos viendo la detracción por plata de Chaka Está jugando mucho más clean ahora Todas las entradas de Chaka la está negando A pesar de algunas interacciones La cual está haciendo trade con los hitboxes Y lo que lo está haciendo muy bien Él aguanta trade ahora mismo Si Coge su trade? Yo lo cojo Si, el trade siempre sale a ventaja de Chaz Por la fuerza que tiene el personaje A eso sí, está jugando mucho más clean ahora en este momento Y mucho más conservador para poder Mantener la ventaja En porcentaje Mira por ejemplo, ahora cogió Arsense Aquí, aquí está el problema Aquí está el problema Aquí está el problema Nooo Está baratado Tienen que tener mucho cuidado Por parte de De Chaka Esos counter que están haciendo Muy abiertos No te dejan de estar muy comprometida Es que Roby en el lecho es un problema, loco Hay que si lo ma... El grab attack no lo había castigado con Con el power tier No le dio el rango Lo hubiera matado Lo mato... Ah, otra vez Otra vez Ay, y Arsense conecta Ah, pero era buena, era buena Sí, sí Tranquilo que te agarramos el salto en este momento Para que siga ahí Y le salta monte El vaker que no conecta La presión escudo Que le hace shield Porque en este momento El protege chest Los combos que conectan Wow, 37 de una interacción Pero mientras No Es que se ronde la justicia Esperando por la kill Se va cargando Arsense No, Arsense ya lo tenemos Super Arsense ya llegó Tenemos a Arsense aquí en la mano Para tu siguiente stock Ah, pero un ratito Exactamente Yo, yo, yo Yo era lo mismo, bro No, todo el mundo Es que no lo acepta trolleando Yo me quedo ahí así mismito, bro Y después vuelo Bueno Con Jigglypuff Cinco saltos Flory El gravity le ayuda ¿Qué te digo? Es lo que Este compra su ticket De regreso Ahora el regreso Se lo hizo en el porcentaje Menudo Dos golpes que le dio Y le hizo 47% ¿Tú has visto? Está ahí ¿Ven esto ya? Sí ¿Ven? 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 Piénsalo otra vez Que ese stock está jugando Piénsalo Piénsalo Que estamos viendo Ya la ventaja por parte de Chaka Ay Muy bien, no lo veo Seguimos cocinando El Lopper que no conecta El Nombreclub que no se castiga En este momento Dando para arriba Ok, muy buen caso Con los cons Sigamos pokeando 106% Ay, que si le da Ya va a caer y se jode Ya va a caer y lo mata No lo hay Tienes que tener cuidado Ahora Por parte de Chaka Con esos tilts Y más con el salto En este momento La situación del ledge Ojo Muy buena No No le vio Estaba muy lejos Ahora sí Muy bien No es malo Lo mató igual Sí, es muy fuerte Como quiera Que además Está muy cerca de la plaza En la plaza De Pokémon Studio Ni siquiera Es tan lejana Eh, tranquilo Volvemos Estamos bien Seguimos aquí Con la ventaja del stock No mata Ok, muy bien Por parte de Chaka En este momento No como el... Uy Volvió Dios Aquí está haciendo la mil y una Para sobrevivir Aquí estamos viendo Mil formas de sobrevivir Por parte de Chas Nueva película Solo en shots Ok, no vale Digo Garpatak Garpatak sí No le ha reaccionado Lo estaba esperando Madre Ahora eso sí Dos golpes más de Roy Y le quito el arsene El arsene no existe Si le da Está buscando Un down troll Lo mata Si Uy Míralo ahí Cuando está buscando Es la forma más sencilla De hacer un kill confirm Después de capturarse el grab Que una marotina instantánea Ahora Muy bien Ok, ahora Hay que jugar ahora Si Ahora cuando viene realmente El problema Bálvaro 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 Buena interacción Bálvaro Cuidado Cuidado 45% Lo sigue mandando para afuera 53% Lo está cocinando En este momento Lo declan con Ata El salto No lo deje echar para atrás Saltó nuevamente Ese lo smash es bien malo Wow Mira que Roy tiene buenos ataques Pero smash Nada A ver si lo estamos viendo En la mano 3-5 Último stock Los porcentajes Casi totalmente parejo Te murió Ahí puede ganar cualquiera Definitivamente Tío con los cons Se aleja Ok, muy buena interacción Al spacing Se anda alejando Chaka con los cons Porque anda un poquito más A Chaz Consigue el arce en este momento El triple jump Lo manda para afuera Digibro 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 Ya se jugó Ya se jugó